El fiscal general del estado Galo Chiriboga inauguró el remodelado edificio Montecristi ubicado en la avenida 9 de Octubre y José de Antepara en el centro de Guayaquil. En la dependencia los ciudadanos pueden denunciar delitos de tránsito, robos y asaltos así como casos relacionados a asuntos indígenas y de adolescentes infractores. Tras un año de trabajos de rehabilitación, el edificio Montecristi es ahora un inmueble funcional en el que elaboran más de 260 funcionarios, entre fiscales, secretarios y asistentes. El fiscal general Galo Chiriboga inauguró la remodelada infraestructura de siete pisos con la cual se busca mejorar la atención al usuario. Espero que esos servicios sean brindados no como una forma gratuita de prestar el servicio público, no. Rescatar el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a ser atendidos adecuadamente por los servidores públicos. En la dependencia ubicada en las calles Antepara y 9 de Octubre, los ciudadanos pueden denunciar delitos de tránsito y para agilizar los trámites atienden médicos, legistas y peritos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Igualmente se receptan denuncias de robos, asaltos y hurtos, así como casos relacionados a asuntos indígenas y de adolescentes infractores. Hemos trasladado nuestra vocación de servicio a esta nueva trinchera que es a partir de hoy el edificio Montecristi. Al acto asistieron varias autoridades, entre ellas el contralor Carlos Pollitt, el director de Cultura y Promoción Cívica del municipio Melvin Hoyos y la vicealcaldesa de la ciudad Doménica Tabaki, a quien Chiriboga hizo un pedido. Esta idea viene del contralor del Estado, que me ha dicho, hoy aproveche que está la vicealcaldesa y plantearle que el municipio haga esta calle peatonal, que le va a dar mucha belleza. La renovación del edificio en el que se atienden a 500 usuarios al día, tuvo una inversión de 5 millones de dólares. Marta Navarrete, Telerama Noticias.